Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, no pasa nada, tu novio es un bobo, no pasa nada. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si no pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. advanced training La toalla, no se coloca, tú sabes como veo, sabes que no veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!